Carnaval, primero Dios allá en San Pablito, Chicocoac, nos vemos allá, las personas que gusten y quieran acompañarnos pues todo es gratis, todo es de agrapa, así es de que nos vamos con otro termita para mi gran amiga, mi señora, mi híjola, que puedo decir de la señora Yasmín, muchísimas cosas pero puras cosas hermosas, principalmente el conocimiento que tiene de los artistas que tocan, más o menos así. Recuerdo aquel amor, recuerdo aquel amor, llegó, Piper Pimienta Díaz y los sucesos, ahí va. Es el sonido patuchico, Fercho, es el sonido patuchico, no es el sonido grande. Ahí va, sonido el pato, toda la trayectoria de más de 40 años del ambiente sonidero. ¡Ajá! ¡Sucesos! Hoy tengo un nuevo amor, hoy tengo otra ilusión, y alcancé mi felicidad, le doy gracias a Dios y a la buena aventura, porque las cosas buenas me tenían que llegar. Puedo decir que soy aportunado, sucesos de la vida real, puedo decir que soy aportunado, sucesos de la vida real. Perdónenme, 10 y 100, lo que pasa es que luego como no le escribo, no me escribe, pues la perdí. ¡Ahí está! Yo sé que ahí la tengo, yo sabía. Gracias, 10 y 100. Tema de sucesos para usted también, ahí va. Ahí está para mi amiga Mones Susón, la Caderona. ¡Ahí va! ¡Rumba de Alta Escuela, señores! ¡Rumba de Alta Escuela, señores! ¡Sucesos! 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 ¡Que no volverán! ¡Sucesos! 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 ¡Que no volverán! ¡Bien! ¡San Villanueva! ¡Con todo! ¡Sabor! ¡Ahí está para mi amiga Grindel y las chicas de negro! ¡Saludos para el supercaifán, el guarura del fondo! ¡Para las chicas de negro! En Los Ángeles, California y también En el Boloño del Río ¡Suenas sabroso el piano! ¡Ahí va! Está para mi carnalito el Caifán El guarura del Foris, dice ¡Hoy no más que piano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta pum, 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 pum! ¡Sucesos! ¡Y esto para la chabuela! ¡Que, que, que, que! ¡Ahí va! ¡No pienso en ti! ¡Hijo de felicidad! ¡Goso bien mi camino! ¡Soy dueño de mi destino! ¡Suscesos! 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 ¡Que no volverán! ¡Recordando aquel ayer! ¡Suscesos! ¡Que no volverán! ¡Suscesos! ¡Suscesos! ¡Que no volverán! Tanto como yo sufrí No siento nada por ti Vamos a ponerle otro pedacito de sucesos Ahí va Para toda la gente de Colombia Y está para la pinche Vicky también Que soy afortunado Un palé, un palé Con sus sesos de la vida real Puedo decir que soy afortunado Empiece Tía Yasmin Que también se me van a salir las lágrimas Pero hasta el cielo donde está Alexia Toda la vida la complací Todavía canción que no me pidiera mi amiga Alexia Que yo con todo el placer del mundo se la ponía Donde quiera que estés Alexia Esta es tu música Próximo sábado Homenaje a mi amiga Alexia Por un año de haber fallecido Que viva la rumba Hoy no más que piano Hoy no más que piano Ahí llegó Maxi Ahí va el piano Acompañado del tres Como dijera el Foris Rumba de alto pedo Gracias Paloma de Hualupita Igualmente para usted Saludos a la Paloma de Hualupita Y para su esposo Justo Hipólito Dice Mándale una Pachurro a la que dejó la cinturita en el desierto Ahorita le mandamos una Pachurro para Nelly Cortés De parte de su hermana Nelly Cortés Otro cachito más de piano Foris Ahí va Más piano Foris Más piano Como chingas no Dice Vamos a dormirnos con el piano Ahí va Eso que le dicen el mocho Con Latin Bromers Mamá mía Piano Andere Cata Pum, pum, pum Vivo la vida feliz Porque ya no pienso en ti Vivo la vida feliz Vivo la vida feliz Vivo la vida feliz Vivo la vida feliz Soy dueño Soy dueño de mi destino Sesos 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 Que no volverán Recordando aquel ayer Sucesos que no volverán Sucesos Sesos Sesos Que no volverán Tanto como yo sufrí No siento nada por ti Ahí va la Pachurro para Conchita No, para Nelly Cortés De parte de Conchita Su hermana Ahí va Pachurro Mami Ufale Se fue Que tema señores Dice Aparce no ha podido superar Lo de Alexa Y eso le sobra Caballero Foris No, eso sí Yo este Sí seré Chillón Seré Lloraré Pero bien consciente Lo he Dice